Música Yo creo que una mujer presida a la CONFER es hacer normal lo que es normal La vida religiosa tiene fundamentalmente rostro femenino En la CONFER somos muchas mujeres Entonces, sí que a veces yo creo que se puede convertir en un tú decías tópico, bueno, en un tópico, en un eslogan puede ser significativo de que se hace normal el papel de la mujer en la iglesia Pero lo importante y lo valioso es que un religioso o una religiosa preste este servicio Y quién es ese religioso o esa religiosa Entonces, desde ahí, bueno, yo no le daría más allá Sí que creo que el papel de las mujeres en la iglesia A ver, en mi reflexión, muchas veces pienso Las mujeres tenemos papel en la iglesia aunque no tengamos título de papel en la iglesia No hay iglesia sin mujeres desde Jesús Las mujeres tenemos muchos papeles en la iglesia Pero, en algún momento, estos papeles se convierten a otros ojos, desde fuera, en relevantes, en significativos Pero ese no es el único papel El papel fundamental yo creo que es el que se está haciendo día a día, en todas las realidades Muchas mujeres, muchas religiosas por ejemplo, están en lugares de exclusión, de marginación, de frontera Ese es el papel de la mujer en la iglesia Muchas religiosas están en la educación, en la sanidad Pero muchas mujeres que no son religiosas están en parroquias, en educación Ese también es papel de la mujer en la iglesia Yo creo que al final nuestro papel es ser creyentes como mujeres Pero creyentes y seguidoras de Jesús Yo veo que la llamada del Papa Francisco, que es a toda la iglesia, por lo tanto es a la vida religiosa A una evangelización desde las periferias Implica unas claves para toda la evangelización Mucha vida religiosa y por lo tanto CONFER está en las periferias Pero además nos pide un desde las periferias que afecta a otras realidades Donde como vida religiosa estamos evangelizando Yo creo que CONFER ahí, bueno, apoya Apoya, estimula, pues desde las distintas áreas, desde la formación Desde lo que son un tipo de proyectos intercongregacionales Está apoyando al final lo que la vida religiosa quiere, que es responder a este reto Pero es seguir respondiendo al reto que le dio origen, que es evangelizar a los últimos Y llevar la buena noticia de Jesús a todas las gentes A ver, para mí ha sido una experiencia bonita el acompañar jóvenes El acompañar jóvenes universitarios, el acompañar jóvenes en formación, en vida religiosa Porque son experiencias de acompañar procesos de crecimiento Y de crecimiento en la fe, de descubrimiento de Jesús, de compromiso con la realidad Yo he vivido, he tenido la suerte de vivir varios años en colegios mayores, en residencias universitarias Donde nos preocupaba la formación integral y por lo tanto el crecimiento en la fe y en las respuestas a la realidad Como sujetos activos en la realidad Entonces desde ahí la experiencia de acompañar ejercicios, de voluntariados Bueno, para mí han sido bonitas y creo que a la gente le marcan la vida O sea, entrar en contacto con situaciones de sufrimiento, de dolor Saca de uno, confronta la propia vida y saca de uno posibilidades, abre horizontes Yo creo que los jóvenes hoy tienen posibilidades, cada persona tiene posibilidades, pero también los jóvenes Que la evangelización hoy tiene que contar con ellos No es solo evangelización de los jóvenes, sino con los jóvenes Pero que el protagonista fundamental de la evangelización, y ahí yo creo que no nos podemos despistar, es Jesús Él es el protagonista Las tecnologías ayudan, porque son lenguajes que los jóvenes entienden Pero las tecnologías han de estar utilizadas al servicio de la evangelización No pueden ser un entretenimiento para la evangelización A veces podemos utilizar las tecnologías de modo que tapen, o sea, lo que de verdad, el proceso personal de la gente Creo que la belleza, por ejemplo, es un camino de evangelización, pero no nos podemos quedar en la estética Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, tal, son caminos, pero no son el objeto, son caminos Nos encontramos una sociedad donde hay necesidad de sentido, en algunos casos, no en otros Donde hay necesidad de cercanía, relación, hay mucha soledad, por ejemplo Hay mucha, bajo todos estos modos de comunicación, hay mucha incomunicación Nos encontramos una sociedad donde hay pobreza, y esa es otra necesidad Entonces, yo diría, hay distintas necesidades, como hay distintas posibilidades Pero ante esto, ¿la espiritualidad qué aporta? A ver, yo creo que las personas, en el ser humano está inscrito la búsqueda de la trascendencia Aunque no sean capaces de llamar Dios, la de la trascendencia La espiritualidad aporta hondura personal, aporta hondura para mirar la realidad Para captarla más allá de lo superficial, para ir más allá Y por eso es camino de sentido, pero también camino de encuentro con otros También camino de compromiso con la realidad No esas espiritualidades baratas que buscan que el yo esté tranquilo Sino esa espiritualidad rocia que nos hace tomar contacto con la propia vida Y con la hondura de lo real, ¿no? Gracias